El ambiente del Jaripeo 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 Un toro que merece reconocimiento en el millón de ustedes, para poder verlo todavía de cuatro patas. Tiene el lazo, tiene la pierna siana de regalarle el corazón a este gallo de puertas. Toma lo que es la puerta, una puerta que se va a abrir en breve, en una puerta que dará la salida del toro, pero que iniciará los aplausos para este gallo de puertas. ¡Cuántos aportadores y se va! ¡Listo, listo, listo! Es la siguiente que se llama Paviche, es la puerta de Taxco. Saludos a la familia Hernández, a Cristina, a toda la familia de los miembros. Con mucho respeto, con mucho cariño, todo hizo. Se abre la caja de pala y vamos a ver de qué manera colar el toro Paviche. ¡Cuántos aportadores y se va! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos a la de Taxco a sacarse de España! ¡En un centro de nuevo, donde el toro hace su parejo! ¡Se llama Paviche y es de dos cañadas! ¡Ven, que le aplausos fuerte! ¡Un muchacho extraordinario! ¡Un pueblo que sabe que hay que sacar el orgullo! Llegando a la fuerza y torcilla en la segunda salida Con problemas, con fuerza, todavía se mantiene Vienen los disparos, vienen todavía las ganas Loja la escuela, los reparos y la fuerza, el dinamismo del toro Venga los cabezales en cuanto haya oportunidad Y una vez muchachos, un cimentazo y un toro que no dejó de reparar Y ahí está el resultado La penúltima de la tarde Venga los cabezales en cuanto haya oportunidad Venga los cabezales en cuanto ha dicho la jugada Tomando el posparado Y le va a pasar que empieza a poner el ganado El control de la revolución, se viene la jugada superior A punto de pasar la ganación Tomando el censo, tomando el posparado Tomando el posparado, tomando el posparado Se viene la jugada, empieza el tirodeo Punta de izquierda, con conciencia del otro encendado Nada de miedo, sí señor ¡Venga los cabezales en cuanto ha dicho la jugada! ¡Venga los cabezales en cuanto ha dicho la jugada! ¡Cuidadito el cabezales en cuanto ha dicho la jugada! ¡Vamos por eso en la mano! Y así juega los cabezales en cuanto ha dicho la jugada ¡Venga los cabezales! Donde hoy se han adornado los colores Y el logotipo de esta campanilla Sigue y cruzando al marcha de imperio En cuanto ha dicho la jugada Venga los dedos de feitos y la tarde ¡Visera Cuarta! ¡Viva el Vicky! ¡Viva el Vicky! El campo enamorado de todos y el entierre con los grandes de un alto lleva la dinámica de los desfavos de uno de los que empieza en la puerta de la mano, un solo que sabe que trae buen cliente un hombre que no le corría, que ya no va a ser el campo de México, su tierra, su estado y que ahora permite con la palanca ¿Hay gente de Michoacán? 100% Michoacán ¡Vamos! 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 la buena papá es lo bonito habiendo tantas mujeres hermosas esta tarde un chico de mujeres hermosas pero yo no escucho ese grito de las mujeres el grito de las dos chicas y el grito de los compas que las aguantamos ¡Arrevo viejo! ¡Arrevo viejo! Una meridia que ella me ama con todo el alma y la otra meridia que ella me adora con gran pasión y yo les digo que si ellas no se ha vivido no se ve, no se ve, no se ve si las tolerías no se ve, no se ve no se ve, sinceramente no se ve si no se ve, no se ve, no se ve no se ve, no se ve a los estados suyos cantando el amor es que está la interponía se encuentra de que uno piensa que vamos y se leo algo no han inventado la bonita señores es junto a mi cantando toda la raza machia ya la de tierra creyente saben que estoy hablando yo no le miento a mi gente ya la de tierra creyente no se ve que se la siga me muerdo y toda la paz comprenderá cocinaria y como viejo citero mejor muerto que soltaria orale cuero citero cantando el amor y que está póngale la nube en tu piel no vencie no se deite toma su lado listo No se vuelvan las orejas Por esta no me desvío Porque no doy la vuelta No nos acabe el momento No se le alcanzo el momento Me voy a zapaticar Aunque me sube lo que está Y la vez en casa se quiere Va a ser que se la siga Y al partir toda la madre Va a ser a cocinarla Y como fiel cocinero ¡Apulencia! Que mi cual ¡Apulencia! A ver, ¿cómo dice? Y como fiel cocinero ¡Apulencia! Que mi cual ¡A la morisqueta! ¡A la morisqueta! Que mi cual ¡A la morisqueta!